Nací en Nueva York, en el condado de Manhattan, yo nací en Nueva York, en el condado de Manhattan, donde perro come perro, y por un peso te mata, la rutina, el truquito, la maroma, ay bendito. La rutina, el truquito, la maroma, ay bendito. La jugada, el truquito, la maroma, ay bendito. La jugada, el truquito. La jugada, el truquito, la maroma, ay bendito. La jugada, el truquito, la maroma, ay bendito. Bendito, bendito. Bendito, bendito. Bendito, bendito. Viene cantazo, bendito. Ella viene cantazo, bendito. Sonará el cantazo, bendito. Llegará el cantazo, bendito. Espera el cantazo, bendito. Ella viene cantazo, bendito. Que se oigan el grito, bendito. Que venga el grito, bendito. ¡Gracias!